Pues bienvenidos nuevamente a nuestro webinar. Mencionaba yo que este evento está siendo organizado por un par de compañías. La compañía Transpara, que es una empresa norteamericana basada en California, y la compañía AAOP, que es una empresa de soporte y que también tiene representaciones y negocios en toda Latinoamérica. El webinar del día de hoy se tratará de un tema muy interesante para nuestros amigos que están relacionados con las operaciones industriales. El tema es ventanas operativas para monitorear procesos industriales. El programa para el día de hoy lo tienen ustedes al frente de sus monitores. Trataremos el tema de quiénes somos, los objetivos, el monitoreo de operaciones industriales, los factores que afectan la confiabilidad operacional, una breve descripción de Visual KPI. Vamos a entrar más profundamente al tema de la aplicación ventanas operativas y una demostración de la tecnología. Vamos a ver primero los objetivos del webinar. Nuevamente les agradezco su presencia. Mi nombre es Javier Sánchez. Estoy con la compañía Transpara. El objetivo del webinar del día de hoy, sobre todo el objetivo general, es el ver el uso de ventanas operativas utilizando Visual KPI de Transpara. Esto nos va a permitir monitorear el desempeño operativo de los procesos industriales. Y los temas específicos son básicamente tres los que encontramos. Las mejores prácticas mediante el uso de ventanas operativas. Enfocarnos en operaciones normales, durante arranques y paros de equipos, plantas, el manejo de emergencias y descontroles por fallas o desajustes en los equipos y sistemas de control del proceso. También les vamos a presentar una oferta de cursos para certificar al personal en un tema muy importante, que es el monitoreo de operaciones industriales. El problema que tienen o que tenemos todos los que estamos relacionados con la industria y la operación en la industria, es uno de ellos, es la falta de visibilidad de las operaciones. Generalmente tenemos los datos dispersos. Hay muchas fuentes de datos. Existen datos estáticos y los reportes espaciados. No tenemos integrados los datos y, por supuesto, menos las aplicaciones. Existen un sinfín de retos. Por ejemplo, en el área de disponibilidad. Nos podemos preguntar, ¿está un activo en línea? ¿Cuál es la eficiencia de ese activo? ¿Está rindiendo los niveles esperados? Toda esa información que deberíamos de tener a la mano. Entre otras cosas, hemos visto que una solución para resolver estos problemas es adoptar una tecnología que tenga la conectividad con muchas bases de datos, muchas fuentes de datos. Que integre datos en un solo tablero. Que aproveche la infraestructura existente con nuestros clientes. Es decir, no queremos hacerlos gastar ni duplicar en cosas que no tienen sentido. Además, que permite el monitoreo a tiempo real, no solamente en computadoras de escritorio, en laptop, sino también en dispositivos móviles. Que genere también lecturas y reportes a tiempo real. Que también alerte o notifique cuando hay algún valor que se salga de rango. Y que además, también es importante que sea amigable y que se implemente muy rápidamente. Hicimos una consulta en una publicación muy afamada a nivel industrial que se llama Abnormal Situation Management Consortium. Y vimos que en los Estados Unidos, en promedio, se pierden anualmente 20 mil millones por causas de accidentes en las plantas. Y el 79% de esos accidentes están relacionados con los equipos. y principalmente se debe a que no operan dentro de sus límites o dentro de los límites de las ventanas operativas. Es un tema muy importante en el cual vamos a ahondar en un momento más que le ceda yo la palabra a otro de nuestros ponentes. Mencionaba yo al principio que la empresa AOP está organizando este webinar junto con Transpara de los Estados Unidos. Ustedes se preguntarán por qué AOP hace esto. Pues pensamos que era importante presentarnos también con ustedes. Nos dedicamos a la promoción y ejecución de proyectos en Latinoamérica enfocados a mejoras operativas a través del uso de tecnología y aplicaciones industriales. Por ejemplo, monitoreo de KPIs operativos y ventanas operativas, simulación dinámica como una aplicación avanzada, optimización de procesos y utilizamos como tecnología e inteligencia artificial. Además, todo esto lo usamos como herramientas de aprendizaje acelerado para la formación de técnicos y profesionales del sector hidrocarburos, principalmente, aunque estamos abiertos en todos los sectores. Veamos ahora qué hace Transpara. Transpara ha desarrollado un producto muy interesante que lee datos. Lo primero que hace es leer datos en tiempo real. Esos datos no los duplica, no los historiza o almacena, nada más los lee. ¿Y los lee de dónde? De diferentes fuentes de datos. Esas fuentes de datos pueden ser sistemas manejadores de datos como el PAI de Ocisoft, que es un referente a nivel internacional, pero no es el único. Pueden ser los sistemas manejadores de datos de Schneider, de Aspen Tech, Ignation o de Siemens, o bases de datos como, o de Honeywell, o bases de datos como Oracle, SQL, datos de SAP, etcétera. Y todos combinarlos. Para después, simplificar y añadirles contexto. Figar objetivos, límites, las coordenadas de geolocalización para tener información o datos georreferenciados, desarrollar un árbol de navegación para generar la jerarquía, configurar las alertas y personalizar los tableros. Ese es justamente el siguiente paso. El siguiente paso es generar un tablero para visualizar y personalizarlo. ¿Y qué hablo con personalizarlo? ¿A qué me refiero con personalizarlo? Pues me refiero a que por categoría, por cargo, por puesto o en forma personal, se pueden desarrollar tableros para poder monitorear las operaciones. Y desde luego, lo siguiente es configurar las alertas para recibir notificaciones. Entonces, cambia el criterio del monitoreo. El monitoreo, cuando uno recibe alertas, está confiado ya, y puede hacer un monitoreo por excepción. Revisar aquellos indicadores que están fuera de rango. Se facilita considerablemente el trabajo. En resumen, la tecnología de Transpara es obvia. Permite monitorear datos operativos combinados con otros a tiempo real. Está a la vista, es decir, en mi mano, en mi bolsillo, porque lo tengo en los dispositivos móviles o por navegación en las computadoras. Y esto me permite estar relajado. Insisto en que podemos conectarnos a miles de fuentes de datos. Para nosotros, la conectividad no es un problema. Hablaba yo del sistema Pai, de bases de datos como Oracle, de web services, de muchas otras posibilidades de conexión. Y este simplemente es una lámina que les muestra nuestra presencia en más de 25 países, con miles de usuarios, con clientes en todos los nichos industriales, desde industria pesada, cementera, minera, hidrocarburos, hasta satélites. La empresa tiene negocios importantes en la industria satelital en Australia. Y cubrimos las industrias clave en todo su aspecto. El adoptar tecnología me permite tener beneficios. como los que ustedes están viendo en su pantalla, que han reportado a nuestros clientes. Reducción en el tiempo de inactividad, tiempo de respuesta a la crisis, reducción en los costos de proyecto, etc. Le paso la palabra a mi compañero Gustavo Grande para que él continúe con la plática. Luego regreso con ustedes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Javier. Buenos días a todos y gracias por su interés. Mi nombre es Gustavo Grande. Soy maestro en ingeniería química. Tengo más de 33 años de experiencia dentro de la industria. Tengo experiencia en planeación, programación, supervisión y ejecución de proyectos. En costos de producción, en ahorro de energía, en simulación de procesos, en sistemas de calidad, en seguridad de las personas e instalaciones, en protección al medio ambiente y en administración del mantenimiento. Entrando en el tema, el día de hoy vamos a presentar el concepto de ventanas operativas y las variables que se pueden considerar en esta metodología. Vamos a comenzar con ver el concepto de una ventana operativa. Es un conjunto de variables en un proceso industrial donde se establecen rangos controlados para una operación segura, optimizada económicamente y sin paros no planeados. La metodología de las ventanas operativas se basa en la recomendación 584 de la American Petroleum Institute. Esta metodología se aplica a cualquier equipo de proceso o instalación industrial. Ahora bien, ¿qué variables podemos considerar dentro de una ventana operativa? Podemos considerar variables de proceso, de servicios o bien de equipos o instalaciones. Por ejemplo, para el proceso tenemos las variables de temperatura, presión, flujo. Asimismo, podemos incluir conceptos de calidad de la materia prima y calidad de los productos intermedios y finales. Siguiendo a la a la siguiente lámina, tenemos aquí que se presenta gráficamente el área de la confiabilidad de cualquier variable del equipo o instalación. Esto está señalado dentro de los límites de operación superior e inferior localizados dentro de la sección de color verde y señalados con la flecha corta. Cabe mencionar que en esta área la operación es rentable, es decir, en esta zona se optimiza la operación tomando en cuenta los costos, los riesgos y los beneficios. Por otra parte, también se presentan los límites donde puede seguir operando el equipo o instalación. Esto incluye el resto de la sección de color verde y señalado con las flechas largas. Sin embargo, se debe corregir de inmediato estas desviaciones, ya que el objetivo debe ser que el equipo o instalación regrese al área rentable de la operación. Por otra parte, cabe mencionar que fuera de estos límites, es decir, fuera de la sección verde, el equipo o instalación debe de salir de operación de manera inmediata. En la siguiente lámina tenemos aquí el plan de implementación de una ventana operativa. Este plan consta de tres etapas principales. La primera de ellas y una de las más importantes es conformar un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo debe estar formado por especialistas de operación, de proceso, de mantenimiento y de seguridad. Este equipo de trabajo debe de aplicar la guía de audioevaluación con el objetivo de determinar las áreas de oportunidad. Se deben identificar las brechas y oportunidades. esto es para determinar la situación actual y la deseada. Se debe también de elaborar un programa de trabajo con el objeto de establecer una serie de acciones y proporcionar los recursos necesarios. Asimismo, se deben establecer los indicadores clave de desempeño, KPIs por sus siglas en inglés Key Performance Indicators. Se establecen los KPIs para medir y evaluar la aplicación de una ventana operativa. Asimismo, también, una vez determinados los KPIs, se establecen las metas a cumplir para tener un comparativo del antes y después de la implementación de la ventana operativa. También, se debe de contar con un plan de capacitación y entrenamiento. Esto es con la finalidad de asegurarse que el personal esté debidamente capacitado y posee un sólido conocimiento del proceso, los equipos, así como de la operación de la instalación. En la siguiente lámina, se puede observar un caso práctico de las variables que se pueden monitorear y controlar en una ventana operativa. Tenemos aquí como causa una operación deficiente, que puede ser, por ejemplo, una columna agotadora. Como consecuencia se tiene la problemática que es agua contenida en el hidrocarburo, aceite contenido en agua, o bien productos fuera de especificación o también ácido sulfídrico en agua. Por lo tanto, se tienen que monitorear las variables y hacer los ajustes correspondientes para controlar dichas variables dentro de los rangos de operación establecidos en la ventana operativa. Las variables que las podemos observar en la columna de eventos pueden ser presión, temperatura, relación de reflujo o flujo de vapor. Cabe mencionar que si no se atiende a esta problemática, la organización puede tener un impacto en su imagen que puede ser, como sabemos, los impactos pueden ser positivos o negativos. También se puede tener un impacto en la salud de las personas, un impacto en la seguridad de las instalaciones, un impacto en el medio ambiente o bien un impacto económico. Pasando a la siguiente lámina, aquí se muestra la metodología que tiene que seguir el equipo de trabajo para implementar una ventana operativa. En primer lugar, se tiene que realizar una jerarquización de los equipos o instalaciones. Esta jerarquización puede realizarse por el índice de paros no programados o bien también por un impacto económico. Se debe también de establecer puntos de control críticos. Estos puntos de control garantizan que los equipos o instalaciones operen de forma confiable y que tengan el mejor desempeño. Se deben de determinar los límites de operación en base a calidad o a rendimientos o a consumo de energía o bien también se pueden determinar por aspectos de la normatividad vigente, por datos de diseño del proceso, por la descripción de sistemas de salvaguarda y mitigación, por filosofías de control y alarmas, etc. También debemos de definir los niveles de monitoreo. Estos niveles de monitoreo pueden ser nivel 1 monitoreados por personal de turno o nivel 2 monitoreados por los ingenieros que generalmente son de proceso. La frecuencia de este monitoreo debe ser al menos cada dos horas. Asimismo, se debe de aplicar un control estadístico de los procesos. Esto es con el objeto de verificar que las variables se encuentren dentro del rango. Para ello, generalmente se utiliza el gráfico de ShowHard estableciéndose en el gráfico los límites de control superior e inferior. Por otra parte, también se tiene que realizar la elaboración o actualización de los procedimientos operativos. Esto es que este procedimiento debe de presentar los ajustes a los parámetros que afectan los puntos de control críticos. Asimismo, se debe de realizar la difusión y capacitación de los procedimientos al personal. Esto es con el objeto de que se garantice que el personal tenga un total entendimiento de lo que se va a realizar dentro de la ventana operativa. Una vez implementadas las ventanas operativas, se debe de monitorear de manera continua para que se revisen los límites establecidos y si no están dentro de lo establecido, se considera un incidente y por lo tanto se debe de hacer un aviso de no conformidad. Por otra parte, también se tiene que tomar acciones correctivas y realizar un análisis para identificar acciones de mejora. Estos análisis pueden ser un análisis de brechas o un análisis causa-reyes. También, si todo está de acuerdo a lo establecido, se deben de difundir los resultados de efectividad de utilizar ventanas operativas. El siguiente punto es implementar las acciones de mejora. Esto quiere decir que se deben de documentar las mejoras a la gestión de las ventanas operativas. Se debe de dar ejecución y seguimiento. Aquí, en esta parte, se establecen los procesos para asegurar el cumplimiento y la correcta ejecución de las actividades resultantes de la aplicación de las ventanas operativas. También, se debe de realizar una medición del desempeño. Esto se realiza a través de los indicadores clave de desempeño. Y también, se debe de realizar una mejora continua. Esto es, con el fin de evaluar las tendencias que siguen los indicadores para medir y evaluar los resultados. En la siguiente lámina, tenemos aquí que se visualiza todo lo mencionado con anterioridad, en donde se destacan cuatro actividades principales. La primera es la señalada en el color azul, que es donde se determina la mejor opción de operación del equipo o instalación. La segunda actividad señalada con color gris son las actividades que establecen, que se establecen para realizar las ventanas operativas. El siguiente, las siguientes actividades señaladas en color amarillo indican todas las actividades se realizan para dar seguimiento y cumplimiento a las ventanas operativas. Y, por último, en la actividad mencionada, señalada con color café, es la implementación de las acciones de mejora. Bueno, entonces, a continuación, Robert Hilton presentará un breve demo y enseguida regreso para terminar mi participación. Adelante, Robert. Is that over to me, Javier? Yes. Muchas gracias. Thank you. And I will give now a very short demo of Visual KPI. Sí. Voy a hacer una traducción rápida simultánea. Robert dice que va a hacer una demo muy rápido de la tecnología de Transpara, Visual KPI. So, I'll start by saying the Visual KPI software itself can live on-premise or can be hosted in the cloud, but for the end users, they all use it in a browser no matter where the software is hosted. El software, dice Robert, que el software puede instalarse en un servidor en la nube o en sitio, pero para los usuarios es en un browser, es decir, no hay software que instalar en los teléfonos son las computadoras de los usuarios. And the second thing that's important to understand about the software is that it works on any device, and in fact the two pages you see on the screen on the left and the right are actually the same address, just on two different devices. So as you could see as I moved the size of my screen the page automatically adjusts so any device or screen size works. Entonces el tamaño de la imagen se ajusta al tamaño de la pantalla. The third thing is that the software is alive, so as I'm demoing here you may see these numbers change, you may see these trends move across the screen or other things change color or status. Si el software es en vivo, es decir, estamos viendo un demo con datos en tiempo real y por lo tanto verán cómo seguramente cambiarán algunos datos de las tendencias que tienen ustedes en frente. And this demo represents about eight different data sources coming from different places even different types of data sources. En este caso el sistema tiene ocho diferentes fuentes de datos y de los cuales provienen los datos para el demo. So there are three main ways that users interact with our software and the first one you're looking at that is a dashboard. Hay tres formas de que los usuarios interactúan con nuestro software. El primero que están viendo es el dashboard. The other two are the hierarchy what we call groups and search. Los otros dos son la jerarquía que también podemos llamar grupos y la búsqueda, la función de búsqueda. So let me walk you through each one of those. The dashboard is a personalized view of a subset of the information you care about with the visualizations you like and laid out on the screen the way you want. And as Javier was translating there you can see a few other examples of dashboards from other industries. Como ustedes pueden ver en sus imágenes hay diferentes dashboards de diferentes tipos de industrias incluyendo la de COVID que no es una industria pero son datos provenientes de fuentes de datos. And if you have the rights to and you want to customize a dashboard it's as easy as drag and drop. Si ustedes tienen los privilegios para hacerlo pueden customizar el tablero simplemente con arrastrar y pegar como lo están viendo está reajustando el arreglo. I can even add my own custom widgets like a reminder please wear your masks and let's make that right here I'll change the size give it a color and add that to my dashboard entonces él está por ejemplo ahí en el dashboard del tablero poniendo un aviso que dice usen máscara y lo ponen rojo en una forma visible And I could even have gotten dynamic information from one of the data sources that's used in this particular demo system puede incluso tener información dinámica videos por ejemplo and so now you can see I've moved this map over to the left and this chart to the right and added this reminder text at the top The other important thing to note about dashboards is the concept of time so if I look at the dashboard here you'll see multiple time ranges represented one day ten days a week etc Un tema importante en los tableros es el concepto del tiempo Las diferentes imágenes que ustedes ven tienen probablemente tiempos periodos diferentes So by design I'm allowed to put multiple objects on the dashboard with their own time range or even the same object multiple times with separate time ranges Por diseño puede poner múltiplos rangos de tiempo o poner uno solo I can also override that as a user or by design of the dashboard so that I'm looking at a consistent time range across the dashboard lo que él va a hacer lo puede hacer como usuario o desde la parte de administración del sistema para poder hacer consistentes los rangos de tiempos del tablero So I chose a four hour time range and now you can see the entire dashboard is looking at that same four hour window and I'm also controlling the dashboard as if it's one object So you can see as I drag this trend I'm also dragging the other parts of the dashboard vieron como hizo jalo una de las tendencias de arriba de la parte superior izquierda en el tiempo y las demás también sufrieron esa modificación Or if I zoom in on a small part and just look at in this case less than two minutes you can see I've zoomed the entire dashboard into that same period of time even if it comes from many data sources también hizo un zoom en la tendencia que estaba él usando como prototipo y ese zoom al recorrer el rango también se se vio en las demás tendencias so that is a little bit about the dashboards the second main way people use the if the dashboard is a personalized view the hierarchy is where you have access to all of the information that's been made available to you and all of the visualizations and all of the analytics in la jerarquía ustedes tienen acceso a toda la información la parte de cálculos la parte de la nítica los KPIs etc toda la información está ahí like any other hierarchy you can have as many levels as you want as many groups as you want but the differences are that the hierarchy is visual so I can see before I ever drill in that region northeast has more problems than la jerarquía como esta como cualquier otra puede tener tantos niveles como querramos pero un punto importante es que esto es visual estamos viendo que hay una región que tiene más problemas porque hay semaporización de colores and there are many other differences in our hierarchy like the entire thing can be automated so that KPIs and other objects and even other groups move around to other groups based on attributes changing in your data si esto también se automatiza de tal forma que las cosas pueden ser movibles de un lado a otro dependiendo de los atributos de los KPIs now I've drilled down in the hierarchy to a set of KPIs here and once I'm at the bottom of the hierarchy you'll see it switches over to the KPIs tab del lado izquierdo tenemos las funciones y ahora entró al botón de los KPIs now every feature works on every device but you can see I see less information on the phone but there's actually more information to these KPIs than even the large stream can see and when I see that on the smaller device even the visualization I couldn't see is sitting right there aparentemente en el teléfono se veía menos información pero en el momento en que hace un click se despliega la misma información acomodada en forma diferente a como se ve en la imagen de la izquierda and on any set of KPIs and all of the drill down that I just did all of these visualizations I'm about to show were automatically generated just by defining KPIs and hierarchy So as you can see in the middle section here is a bunch of icons for different ways to visualize this set of KPIs And there are many of these to choose from and again they're automatically running Even if you have geolocation attached you'll have these KPIs mapped automatically for you In the visual georreferenciada also the KPIs are shown and they're displayed in automatically And then you also have analytics running so in any group of KPIs no matter what data sources it comes from or the frequency or the type of data I can find out who are my worst performing KPIs automatically Va a mostrar algo de la parte de cálculos analíticas son funciones que vienen por default ya en el sistema y él está mostrando cuáles son los KPIs que tienen por ejemplo más fallas And this is viewing it by the number of times it went into an alertable state during that time range down here or I could choose to show time in state which would show me the KPIs with the most cumulative amount of time spent in an alert state Sí él mostró el número de alertas que tuvo un KPI pero también lo puede mostrar por tiempo I can also click on one of these bars and see when it had its problems over time Puede hacer un clic en las barras y entonces determinar en qué momento tuvo el problema So it answers a lot of those questions and at any time I can just put something on my dashboard by clicking up here So let me show you a quick example of making a new visualization and adding it to my dashboard I chose five KPIs and I put them all on a trend and they have very different scales so I'm going to customize it I'll change it down to a one hour trend and then I'll make it a multi scale trend and I can change the y axis by clicking on the item in the legend or turn on and turn off pens if I choose there are also many other trending features I won't show you all of them in the interest of time but a few now once I have this looking the way I want if I want to keep it I can simply go up here and add it to my dashboard and now I've added it to my dashboard and you can see it has hung on to all of the customization it's a one hour multi scale trend with phase as the y axis and then I can just give it a new name or description and there are many other ways to do this and many other forms of analytics and other pieces but the last thing I'll show you here in this demo is search and it doesn't matter where I am in the system I can always have access to the search box and as I type in the search box you see I get live search results but also the live status of what I'm searching on he puso un texto y despliega todos los resultados de su búsqueda lo interesante es que aparecen los resultados en vivo es decir el color del KPI si está en rojo pues tiene algún problema etc es muy importante no solamente le da los datos de búsqueda sino el estado de ese KPI I can even use it to make an ad hoc group of KPIs so in this case 19 meet my search requirement that'll bring up all 19 but you can also see I can still use all of the tools the different visualizations the analytics and even add it to my dashboard I utilizo una función que se llama ad 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 como le dice Robert y hizo un tablero específico con esos KPIs que buscó y también aquí puede tener otras funcionalidades completas so there are many other features in the software and many other ways to talk about it but for now I'll turn it back over to Javier and the team to go through the rest and if we have time I'll show you a little bit more towards the end les agradece Robert dice que continuemos con la parte de la teoría de las ventanas operativas le paso la palabra a Gustavo para que avance con su presentación y si tenemos tiempo regresa Robert a dar una parte final del tiempo gracias gracias adelante Gustavo si continuamos con la presentación en la siguiente lámina por favor aquí este explicamos aún más a detalle el concepto de indicadores clave de desempeño que son los APIs los indicadores clave de desempeño son parámetros para evaluar el logro de los objetivos alcanzados a través de las ventanas operativas que se han implementado las áreas en donde se pueden aplicar los KPIs abarcan operaciones de proceso energía planificación de la producción actividades de confiabilidad y mantenimiento manejo de agua control de pérdidas etcétera y los objetivos de los KPIs son medir el desempeño obviamente de la ventana operativa establecer expectativas de rendimiento asegurar la mejora continua de ese rendimiento identificación de oportunidades que contribuyen al proceso de mejora continua podemos mencionar como ejemplos de KPIs reducir el consumo de vapor recuperar la eficiencia perdida de los equipos entre otros pasando a la siguiente lámina aquí vemos las características de un KPI estos KPIs pueden dividirse en dos grandes grupos KPIs de confiabilidad disponibilidad y mantenimiento o KPIs de en las áreas de operaciones procesos y energía también estos KPIs se pueden priorizar en dos niveles el nivel primario que son los parámetros que un operador puede supervisar directamente no requieren cálculos y pueden ser controlados directamente podemos tener también un nivel secundario en donde los parámetros de menor prioridad no requieren cálculos estos parámetros están frecuentemente relacionados con la correcta operación de los sistemas también se puede mencionar que los KPIs pueden aplicarse a más de una área por ejemplo a toda una operación de calderas al tratamiento de agua etc también los KPIs deben de vigilarse en relación con un objetivo ya que si no tienen bien determinados estos parámetros pues el KPIs no proporciona ningún valor por último también los KPIs deben desarrollarse basándose en los diseños en las estrategias y o en las limitaciones prevalecientes pasando a la siguiente lámina aquí se indican los beneficios que tenemos de aplicar las ventanas operativas y los beneficios del monitoreo de las operaciones en primer lugar el beneficio es mejorar el rendimiento económico a través de identificar evaluar y aplicar cambios operacionales también permite una mayor disponibilidad de los equipos se evita el impacto al medio ambiente a las personas mejorando la seguridad aumenta la rentabilidad por prevención de posibles daños permite operar también dentro de los parámetros controlados y mejora las relaciones con las partes interesadas aquí cabe mencionar que las partes interesadas puede ser otro sector operativo de la misma planta productiva pueden ser nuestros clientes externos organismos gubernamentales o bien la sociedad en general en la siguiente lámina continuamos con los aspectos de los beneficios aquí cabe mencionar que una selección adecuada de los KPIs aseguran el desarrollo oportuno de planes de acción para revertir las tendencias negativas y se garantiza la obtención de resultados de la organización asimismo nos proporciona una visión general del rendimiento del personal técnico involucrado y también uno de los grandes beneficios es una gestión eficaz del desempeño de la organización pasando a la siguiente lámina en esta lámina se indican las conclusiones del tema la utilización de los KPIs para el monitoreo de las ventanas operativas permitirá entre otros operar en un ambiente controlado tener una operación segura y responsable esta operación será optimizada económicamente no tendremos interrupciones o pagos no programados y también vamos a cuidar el medio ambiente y para terminar mi participación un breve resumen de las actividades a desarrollar para implementar ventanas operativas con el monitoreo de las operaciones a través de los KPIs en primer lugar tenemos que definir el equipo de proceso este equipo de trabajo va a diseñar las ventanas operativas se implementarán esas ventanas operativas se dará seguimiento a su cumplimiento a través de los KPIs y se implementarán las mejoras gracias por su atención y a continuación le cedo la palabra al ingeniero Ramón Rodríguez para que continúe nuestro webinar Adelante ingeniero Ramón Gracias muy buenas tardes muchas gracias por su participación y su atención a este seminario mi nombre es Ramón Rodríguez Piña tengo 35 años en la industria y mi experiencia es en automatización instrumentación operación y softwares de aplicación básicamente bueno una de las ofertas o una de las cosas importantes en la industria es la capacitación y el entrenamiento de la gente del personal de los técnicos entonces para esto tenemos un paquete un programa de entrenamiento teórico práctico a través de un aliado que puede ser muy importante como es el instituto mexicano del petróleo que una de sus áreas de experiencia pues es precisamente la implementación de capacitaciones de entrenamiento para la gente que inclusive pueden contar con una certificación entonces aquí les estoy planteando un ejemplo un ejemplo de un cliente en este caso de oil and glass donde se le adecuó un plan de capacitación adecuado a sus necesidades o requerimientos este es un traje a la medida que se hace de acuerdo a los requerimientos de cada cliente de cada persona en este caso era oil and glass entonces se le planteó un plan de capacitación donde se da una introducción a los que son los procesos de refinación instrumentación y control control estadístico de procesos confiabilidad de operación o mantenimiento y economía del petróleo como avanza el petróleo entonces este es un plan muy específico para esto pero se puede hacer un plan para la industria minera plásticos farmacéutica etcétera la industria que que se desee se puede implementar un plan de capacitación y está unado con la capacitación de lo que es Transpara ¿no? es decir la la herramienta de los KPIs para una operación normal para paros de arranque programados condiciones anormales de proceso entonces el manejo de los KPIs en todo este tipo de de situaciones nos da un un paquete completo de de lo que se desea ¿no? entonces esto nos da un panorama de un plan de capacitación que se puede armar en el área de automatización en el área de simulación en el área de de medición de KPIs etcétera ¿no? entonces todo esto nos puede dar un una gran visión y un gran entrenamiento a la gente entonces eso eso es lo que quería comentarles brevemente por razones de tiempo entonces le paso la palabra al ingeniero Javier Sánchez para que continúe con con el seminario adelante ingeniero muchas gracias muchas gracias Ramón y muchas gracias Gustavo pues queremos agradecerle su participación disponemos de 10 minutos podemos utilizarlos para contestar preguntas si tienen alguna les mandé por el chat un mensaje diciéndoles que si tenían preguntas nos la hicieran por ese medio y si no lo que podemos hacer es continuar unos minutos más con el demo de Robert espero 15 segundos si no hay preguntas entonces vamos con el siguiente demo de Robert thank you Javier so let me go back to sharing my screen here and we'll show you a couple of other things I wanted to show you our free and public COVID-19 tracking site as well which will give you another way that visual KPI can be used si Robert te está mostrando otros tableros uno que desarrolló la empresa y que está en un sitio público es para ver el desarrollo el avance del problema mundial que tenemos con la pandemia del COVID está por región por país etcétera y es público se le ha ofrecido incluso a países en forma gratuita para poder monitorear la pandemia en sus lugares if you go to our website if you go under the more tab here you can find this COVID-19 link which is just transpara.com slash COVID-19 and if you go there you'll actually see a video tutorial and some other information about it which will show you a little more about how to use it but right now let me show you the live site si en la página web de transpara www.transpara.com en la parte derecha superior aparece un tab de COVID y lo lleva a este a este dashboard yeah so there are many dashboards and other parts in here I have various continents and other things but you can also go in and make your own here's an example of one that I've made for myself and in this case I care about comparing various states in the US because I'm based in the US here but also some global countries so if I look at for example cases per capita across some of the top countries here I can see how they compare this is per capita Robert right that's correct per per capita so this is showing me that for example Australia has done very well compared to the global average which you can see here is in the third place but Brazil and the United States for example are doing much much worse than some of the other countries in here and you can see Mexico in there in the middle in the pink color for example but you can also see now if I go to the hierarchy on this one and I drill in in this case I'm going to where I am right here so you can get a sense of what it's like to drill in so you can see California does have the highest number of any state and then I happen to be in San Francisco so San Francisco County actually we've done quite well if I'm not mistaken let's see where are we here San Francisco right here and once I get down to the bottom level of this hierarchy which you can see on the breadcrumbs then I'm at this lowest level and it switches to KPIs Si mencionaba Robert que se fue a por estado y vio que California pues es que tiene más contagios y problemas y luego por ciudad entró a San Francisco hizo un drill down hasta llegar a ver los detalles de los KPIs que se construyeron para estos casos no lo ha dicho Robert pero los datos provienen de muchas fuentes de datos entre ellos algunas universidades y entonces él puede ir cambiando de nivel hacer un drill down hasta llegar al punto donde él quiere estar y menciona que este es uno de sus favoritos entonces while California has the largest number of cases in the United States of any state you can see when you normalize it down to per capita that while all of us are doing worse than the global average San Francisco County here is doing quite well compared to the state of California and the state of California is doing much better than the rest of the United States is mucho mejor ahí yeah so that's just another way to kind of look and another hierarchy example there I can show you a couple of other last minute features from the original demo now if we have time él mencionó que esa es otra forma de utilizar la jerarquía en el caso del COVID y ahora en los pocos minutos que nos quedan va a hacer otra demostración so if I go back to the original demo I was showing and I used to drill down by clicking on the name now I'm going to click on the bar and when I did that it expanded the entire branch of the hierarchy which was 120 some KPIs in this case I want to look at them and try to try to see where my problems are but first I'm going to start by filtering this and I'm to start by taking out all the KPIs that are doing well or the ones that are not in service or have some other issues that I don't care about I can also filter by the distance from where I'm standing if these have geolocation on them and if I have a device with a GPS in them in this case I just filter it by status so now I have a filtered view that shows me only my problems but it's still organized the way the administrator set it up and I would like to change that in in this case I have the table in those KPIs in those that have problems but it wants to the rule and so I'm going to click this grouping tab here which is going to show me I can group it by some standard ways or more importantly these custom attributes which can be defined by you So if I choose something like what type of unit are these and then apply that you can see I have a lot more problems going on in various other parts here oh I'm in am I in the right spot yeah here we go and so I'm seeing them by what unit now I want to actually see unit type sorry I made them stick there we go and now I can see I have a lot more problems going on in coal than I do in gas or hydro at a glance and and I add to my dashboard not only do I keep that custom view but the software is live so this list is going to grow and shrink throughout the day as these problems arise or as they go away as things get fixed they will fall off of this list or as new ones have problems they will get added to this list without me touching anything ese pequeño tablero ya lo añadió al tablero principal pero comenta algo muy interesante que como esto está en vivo este pequeño tablero puede cambiar también es decir se pueden añadir nuevas unidades con problemas o se pueden quitar aquellas que ya no tienen problemas en forma automática y como mencioné antes hay muchas más funciones que no showed hoy so if anybody would like to see a full demo of the software they can always contact us at info at Transpare.com or contact Javier over at AAOP and we will make sure you get a more detailed look there are a couple of questions here probably we should answer now there is one Guillermo Ramirez de Petro Temex ¿Cuál es el tiempo estimado de implementación estimated time to implement the software before developing the dashboards just to get the software deployed once a server or virtual machine is prepared in whatever environment you want it to live in then the deployment and even interfacing to one or two data sources is usually something that's done in less than like we're on and then over the next few days you usually have have added enough KPIs and started to build those dashboards so it's usually less than a week to have a already running deployment yeah commenta robert yo estoy seguro que memo habla muy bien el inglés pero para los demás comenta robert que esto se lleva menos de una semana para tener un sistema en su configuración de origen completo there is another question robert de carlos gutiérrez algunos ejemplos en la industria de plástico envases desechables y bolsas he is asking we have some specific examples for the plastic industry I believe what he's talking about is the PET bottles and bags there's a good chance we do there's a couple of things I'll point to let me bring up just a quick thing I think it was already in one of your slides here there's a few that come to mind one is we work heavily with BASF in a lot of areas and I know they make a lot of chemicals but also plastics and other things the other one that might be also close is SIG SIG combi block which is a big packaging machine manufacturer and they even go so far as to embed our software right inside their machines but to give you a more detailed answer on that I probably have to talk to some of my colleagues and find out if we have any specific experience however it doesn't so much matter that we've done it in that exact space because the software works in pretty much any space with any type of data what says Robert is that we have clients like BASF and SIG that although BASF is mainly in the part of chemicals also has unidades of plastic and SIG is the same in packets but he will ask other colleagues of the company more specific that we can share but además añade que seguramente él asegura que podrá el sistema trabajar en cualquier ambiente porque está diseñado para eso any others Javier that's the only two questions that I can see on the screen so I believe we are on time and we can finalize the webinar today that's great yeah thank you very much